Mira la paga Crema el Pepe El Pepe en su estado natural Ah, Nemo, su hermanita Crema la hermanita Nemo El pa' su hermana Nemo Eh, ya, ya, ya Ah, ya, ya, ya Ay, pa' Con ese pedazo de la Tapos y pa' tú ¿Debo ver? Como vea Tiene un poco de mañazo Yo voy a meter la Telao